Amigos de Ventaneando, por si ustedes no se habían enterado, el concierto que anoche iba a dar la cantante norteamericana Billie Eilish tuvo que cancelarse porque cayó una granizada y una tormenta que bueno, todos flotaban y terminaron literalmente empapados. La fecha se repondrá el día de hoy, pero hoy en Ventaneando les tendremos la crónica de todo lo que sufrieron las más de 50 mil personas que asistieron al concierto de anoche. Eso y más en Ventaneando, vale la pena.